Muy buenos días, el día de hoy vamos a mostrar nuestro avance de investigación con respecto a la evaluación del deterioro por corrosión y erosión en perfiles de una turbina eólica de eje vertical. Este proyecto ha sido desarrollado por Hernán Pacheco, Alejandra Cárdenas, Juan Triana, Ángela Bermúdez y Javier Urbano. Inicialmente vamos a hablar de Colombia. Colombia cuenta con unas grandes regiones alejadas de los centros urbanos y sin acceso al sistema interconectado de energía eléctrica, conocidas como zonas no interconectadas, la ZNI. En Colombia estas zonas son cerca del 52% del territorio nacional, donde se abarcan 18 departamentos, 5 capitales, 78 municipios, 28 cabeceras municipales y 1.913 localidades en operación. Las características topográficas de estos lugares son variadas debido a la diversidad climática y al gran rango de altitudes presentes en el país. Una de las soluciones planteadas a estos problemas de déficit energético y que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son las turbinas eólicas, ya que son fuente de energía renovable y limpia. La implementación de esta solución debe estar relacionada con el diseño y fabricación de dispositivos de alta durabilidad y resistencia a las diferentes condiciones climáticas de Colombia. Como podemos ver, las turbinas eólicas son hechas por aleaciones y combinaciones de estos tipos de materiales. Una estrategia para la elaboración de un material apropiado para la construcción de las turbinas eólicas se debe implementar, ya que deben ser resistentes a la radiación, a la humedad y al material particulado que está en el ambiente, ya que estas condiciones juntas promueven la aparición de fenómenos como corrosión, erosión y corrosión-erosión. Las turbinas eólicas se clasifican según su eje de rotación, por lo tanto pueden ser de eje vertical y de eje horizontal. Las turbinas de eje vertical pueden iniciar su trabajo incluso cuando los vientos están a bajas velocidades, desde 3 mts por segundo, debido a que se encuentran alineadas con la dirección del viento, ya que por su diseño los álabes se mantienen fácilmente en movimiento. Adicionalmente, estas turbinas tienen ventajas con respecto a las turbinas de eje horizontal, porque no se requiere un gran espacio para su instalación, por ende puede ser una solución unifamiliar o para pequeñas comunidades, algo importante destacar. En este proyecto se decidió diseñar una máquina de ensayos de corrosión-erosión, en la cual se pudiese identificar qué material tendrá mayor resistencia bajo las condiciones de salinidad o acidez en el ambiente que se pretende la operación del dispositivo, además, añadiendo el fenómeno de desgaste mecánico dado por la cantidad de material particular en el ambiente que puede impactar en los álabes. Inicialmente, con las diferentes consultas que se hicieron, fue importante determinar qué factores deben influir y se pueden controlar durante la operación de la prueba. De allí, pues, obtuvimos factores tales como el material particulado o la arena, la cantidad de cloruro en el ambiente y la velocidad y dirección de una partícula. Para empezar a abordar la solución y el diseño se usó la metodología ATRIS, que permite abordar de forma lógica y sistemática el proceso de búsquedas de soluciones a un problema siguiendo un sencillo esquema apoyado en diferentes herramientas. Inicialmente, empezamos con la solución de un problema específico, donde se hace la recolección de atributos, se priorizan objetivos, funciones y restricciones, y de allí se obtiene un resultado ideal con unas especificaciones de diseño. Pasando al problema general, se definen las contradicciones y se aplica la matriz de Old Suler. Posteriormente, en la solución general, se selecciona el macro de principios inventivos y de allí se observa cuáles son los principios inventivos específicos que aplican para nuestro problema. En la solución específica, se hace la aplicación de estos principios, se define una solución y se valida esta solución. Si la solución validada es positiva, seguimos con la metodología. Si no, se realiza una iteración del proceso. El problema específico bajo esta metodología se definió mediante la colección de los atributos involucrados en la investigación. Luego se clasificaron y se valoraron, obteniendo así restricciones, objetivos y funciones. Para nuestro proyecto, las restricciones que aplican es el costo de la máquina, el tamaño de la probeta de ensayo, el contacto que no debe existir entre el electro de trabajo y el fluido de trabajo, la velocidad de impacto del fluido, el ángulo de impacto del fluido y la adaptación a la línea de aire de la máquina. Una vez se clasificaron los atributos, se buscó la manera de validar las restricciones propuestas y de allí se obtuvieron unos objetivos que se jerarquizaron de 1 a 4, siendo uno el más importante. Estos objetivos fueron la facilidad de uso, la estabilidad de la porta probeta, la facilidad del mantenimiento y el confinamiento del área de trabajo en ensayo seco y húmedo para evitar el esparcimiento de las partículas en el ambiente. Para definir el diseño, se usó una herramienta conocida como el esquema de caja negra inicialmente, donde poníamos las entradas que queríamos en el dispositivo y lo que se quería obtener a partir de esas entradas. Entonces tenemos entradas como el fluido de trabajo, la conexión de la bomba, la velocidad del fluido, el porcentaje de cloro de sodio en la solución, entre otros. De ello, se quiere obtener una información clara de un área de estudio definida en la probeta. Para esto se tuvo en cuenta tres factores característicos en el diseño. El primero es que la máquina debe ser resistente a la corrosión y erosión y soportar fuerzas internas que se generen durante la operación. El segundo es que se debe marcar un área de impacto de los fluidos con el fin de determinar un área de trabajo. Y el tercero es que se debe recircular el fluido de trabajo, ya que los ensayos son de aproximadamente 40 minutos y el consumo de material puede ser alto si no se recircula. En total, se revisaron los 40 principios de inventiva y para nuestro diseño aplican solo 19, de tal forma que al nosotros establecer todas las tablas de contradicciones y aplicando la matriz de Oldsuller nos dimos una idea a base del diseño de la máquina teniendo en cuenta que resultó un modelo funcional gracias a la metodología TRIZ. Para la parte del diseño conceptual es más exactamente lo que se va a hacer dentro del funcionamiento de la máquina. Vamos a tener unas variaciones que pueden ser variaciones de flujo, variaciones del ángulo de la probeta, la configuración del sistema, si es en seco o en húmedo. Una vez ya se ha hecho esto, se hace el montaje, la configuración para la probeta, para la bomba y para el electroce a mantener fija durante una operación. Una vez ya se ha hecho la prueba, se puede observar cómo es el funcionamiento interno y cómo se está perdiendo material en la probeta, cómo está quedando el análisis de esta área definida y con ello, ya una vez hecho el desmonte de la probeta, se obtiene la información y el área de estudio requerida. A partir de las restricciones y el proceso empleado mediante la metodología de diseño TRIZ, se obtuvo inicialmente el portaproetas teniendo en cuenta la facilidad y el costo de producción, ajustando un área expuesta considerable con el fin de obtener una región de análisis suficiente para realizar inspecciones de superficie una vez se realicen los ensayos y se determinen los efectos de los fenómenos en estudio. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el tamaño comercial de la pistola para la cual se realizó un CAD a partir de la geometría del producto, considerando la forma específica del chorro. Finalmente, se obtuvo un dispositivo capaz de variar condiciones como ángulo de impacto, velocidad y tamaño de partícula para ensayos en ambientes húmedos y secos con una capacidad de confinamiento del material particulado despedido. Se puede concluir dos cosas. La primera, la inclusión de condiciones para ambientes secos y húmedos en la máquina permite transformar variables y determinar una cercanía entre el comportamiento real bajo fenómenos de corrosión y la resistencia a ciclos de operación de los materiales a probar. La segunda, es que el diseño planteado funciona a partir de un ángulo de ataque de 60 grados con respecto a la vertical, esto debido a la interferencia que se presenta entre la parte externa del portaprobeta y el chorro de ataque. Además, es importante resaltar que para el éxito de las evaluaciones se garantizó el contacto permanente del fluido de trabajo con el contraelectro y el electroretro de referencia.